Tardes, damas y caballeros, gracias por acompañarnos a un webinario por parte de Pepperson. En esta ocasión es el arranque de esta serie donde les vamos a traer bastante materiales educacionales y aquí, bueno, vamos a hablar un poco sobre las claves, esos factores que son esenciales para prosperar, por así decirlo, en el mundo del trading, en nuestra carrera de trading. Y me gustaría arrancar el evento rápidamente compartiéndoles mi información de contacto. Mi nombre es Cuasa Lucione, ya se los comentaba anteriormente, se los reitero, un placer de verdad estar con todos ustedes. Si llega a surgir alguna duda, comentario, sugerencia en cuanto al evento, pues tienen todos estos medios a través de los cuales se pueden poner en contacto conmigo. Mi cuenta personal de Twitter, donde también los invito a que me sigan ahí de manera prácticamente diaria, comparto artículos, videos, eventos de relevancia. Por consiguiente, pues síganme, les extiendo ahí la invitación para que estén en contacto conmigo. Mi cuenta es Cuasa Relisundia, canal general de Facebook, Pepperstone ES, Pepperstone Español. Ahí también pues compartimos información de relevancia. Nuestro canal de YouTube, también les extiendo la invitación para que nos sigan. Ahí pues prácticamente está toda la cuestión, bueno, educacional, ¿no? De videos, tanto como de mercados, análisis técnico, como hay otros materiales de interés para todos ustedes en cuanto al evento. Y, bueno, ahora sí que si tienen algo que requieran por parte de nosotros, pues se pueden poner en contacto en nuestro correo electrónico, support arroba pepperstone punto com. Ya lo saben, dudas, comentarios, sugerencias, críticas, todo es bienvenido. De verdad que estamos aquí para trabajar todos en conjunto y de verdad es un placer estar con todos ustedes. Y, bueno, ya no les quito más tiempo. Vamos a iniciar ahora ya a la cuestión del evento. Y esta primera sección me gustaría compartirla bajo la perspectiva de que se tenga una noción del por qué la siguiente parte es de extrema importancia, ¿no? Y primero que nada vamos a entrar a la parte básica, bastante básica del análisis técnico. Y en este caso nos vamos a ir al precio, ¿no? En este caso, la mayoría de las veces simplemente observamos el precio y lo damos algo por dado, ¿no? No nos preguntamos. Hay una desconexión de lo que realmente el precio es, ¿no? Y, obviamente, sí, el precio va a ser sumamente importante y es el cual en la mayoría de los casos va a dictaminar las operaciones. Sin embargo, hay que preguntarnos, hay que tener esta noción para no tener esa desconexión de lo que realmente el precio es, ¿no? Y cuando nos preguntamos, oye, ahondamos, por así decirlo, ¿en qué es el precio? Pues, básicamente, es la agregación de flujos de capital, no nada, de toda una serie de grandes participantes en el mercado, los cuales de verdad son, ahorita más adelante vamos a ver un poco sobre su tamaño, son bastante importantes y los cuales, bueno, tienen la capacidad de, ahora sí que mover en cierta manera los mercados. Y en esta, por así decirlo, en esta noción de quienes participan, pues, hay participantes para la redundancia con los cuales simplemente van con la finalidad de proteger, manejar una proyectiva de protección, hedging. Hay otros que son simplemente flujos de inversión de, ahora sí que, productos de inversión, flujos de ETF, lo cual, bueno, básicamente significa que para darle estructura, ahora sí que a sus instrumentos, pues, tienen que adquirir otra serie de instrumentos, actividad empresarial, estructura de mercado. Ahora sí que hay otras partes del mercado, los cuales simplemente están en función para darle la estructura a las operaciones o simplemente hay una atracción relativa en cierto mercado. ¿Por qué quiero que se tenga esto en noción? Porque todas estas diferentes perspectivas representan a, ahora sí que, participantes bastante grandes, los cuales tienen una capacidad de mover los mercados y por consiguiente, ahora sí que esto puede volver en cierta manera algo errático, por así decirlo, el precio. En ciertas ocasiones es conocido que a corto plazo puede ser bastante errático, a largo plazo es donde se representan las, las tendencias. ¿Por qué es de esto importancia? Porque en base a esto hay que conocer que tenemos que generar una propia estructura de mercado bajo la cual nosotros podemos, ahora sí que navegar todo esto que viene siendo un conjunto de perspectivas. No solamente somos nosotros los que estamos operando y no solamente porque tú veas un, ahora sí que un por medio móvil. Esto significa que la acción de precios no lo va a respetar, ¿no? Muy probablemente, si supongamos que una compañía tiene que hacer una grande adquisición, supongamos una compañía americana y tiene que hacer una adquisición en Europa, pues va a tener que adquirir euros, ¿no? Y muy probablemente el que tú estés prestando atención en el promedio móvil exponencial de 21 periodos, pues no va a ser tanto de relevancia para esta compañía. Simplemente son cuestiones que se tienen que hacer, ¿no? O a lo mejor para la estructura de ciertos productos, pues se tiene que demandar más de cierto instrumento. Por consiguiente, pues ahora sí no tenemos la ventaja que tienen estas, ahora sí que estos participantes, ¿no? Al momento de operar y tenemos que adaptarnos, crear una estructura la cual funcione para nosotros, ¿no? Ahora sí que volviendo un poco a la perspectiva de qué tan grandes son estos participantes, simplemente tomen en cuestión los bancos como tal, representan el 40%. Otras instituciones financieras están ahí cerca del 55%, fondos de coventura, inversionistas institucionales, otro tipo de, ahora sí que participantes del mercado, los cuales pues tienen una manera bastante diferente de operar, tienen mayor capital, pueden llevar las cosas de manera diferente, ¿no? Sin embargo, pues nosotros como individuales, pues muy probablemente no vamos a tener esa tecnología, no vamos a tener ese capital, por lo cual hay que manejar una estructura la cual nos permita, ahora sí que llevar a cabo toda esta operativa de mercados de manera favorable, ¿vale? Pues esto de manera sencilla, no nada más somos nosotros los que participamos en el mercado, hay que tener una noción de que hay un sinfín de otros factores los cuales pueden afectar, los cuales muy probablemente la mayoría de las veces nos desconectamos, solamente vemos el precio y por consiguiente, pues hay que esto tomarlo a consideración, ¿vale? Ya con esto en mente, vamos a entrar, ahora sí que eso fue una introducción un tanto, podríamos decirlo, compleja. Sin embargo, esto va con la necesidad de que conozcan realmente, no se desconecten porque muchas de las veces simplemente se ve el precio, pero no nos preguntamos qué hay detrás del precio, ¿no? Por consiguiente, ya con esto, pues, cómo podemos realmente tomar beneficios al momento de operar, ¿no? Y en este caso vamos a entrar a una lista en la cual, bueno, contiene 10 factores, los cuales, bueno, nos hemos percatado que son características bastante comunes en cuanto a esas personas las cuales podemos clasificar como exitosos o exitosas en el trading, ¿no? Y primero que nada, vamos a arrancar con la cuestión de objetivos claros. Yo creo que esto no solamente es un reflejo del trading, sino de cualquier área en la vida, ya que, bueno, si no se tiene una, ahora sí que, en mente una, un objetivo, una meta, la cual, bueno, estamos enfocándonos, pues, muy probablemente esto nos va a, ahora sí que va a desencadenar que cometamos otro tipo de errores, ¿no? Por consiguiente, hay que establecerlos de manera bastante sencilla. Hay ciertos objetivos para ciertas personas que a lo mejor no son adecuados. Hay personas que están dispuestas a tomar un mayor riesgo por la búsqueda de mayores retornos. O sea, hay personas que simplemente prefieren un menor riesgo con retornos más seguros. Ahora sí que ya depende mucho del perfil de cada uno, pero eso sí se tiene que definir, ¿no? ¿Qué es el objetivo bajo el cual vas a estar operando? Ahora, otra cuestión, la cual, bueno, en cierta manera va en línea con lo que comentábamos anteriormente, adoptan estrategias y procesos que se adaptan a sus circunstancias, sus personalidades y sus objetivos, ¿vale? Bien, podemos decir que, bueno, es en cierta manera conocido, ¿no? Que el tren algorítmico es exitoso, ¿no? Que tiende a ser de los cuales presenta el mayor éxito. Sin embargo, a lo mejor yo como, ¿cuál es la realización? Pues no soy tan bueno con las computadoras. Tengo que adecuar la realidad de mi persona y ver en qué tipo de circunstancia, con qué tipo de estrategia, pues puedo de manera adecuada atacar el mercado, ¿no? A lo mejor y, bueno, queremos, sabemos que a lo mejor podemos obtener un mayor rendimiento en Scalping, pero simplemente somos bastante nerviosos, no tenemos esa capacidad emocional para dominar las fluctuaciones de los precios por consiguiente, pues eso no se adapta a quienes somos. Ahora sí que lo ideal es, a lo mejor, y si nada más tienes el fin de semana libre para poder observar los mercados, pues tómalo como es, simplemente adecualo y en una manera en la cual se, ahora sí que esté en sincronía como tú eres, pues atacar los mercados de esa manera, ¿no? No operan de más y tienen la paciencia para esperar a la operación adecuada. Yo creo que esto es sumamente importante dado que entre más se opere más y lo hacen de manera subjetiva, más existe la posibilidad de que entre en cuestiones de agotamiento de decisiones. Por consiguiente, ahora sí que no es lo adecuado. Hay que ser bastante pacientes y aquí un dicho, el cual, bueno, me he topado a lo largo de los años, el cual, bueno, menciona, si estás haciendo el training de manera adecuada, muy probablemente es aburrido. Esto, bueno, básicamente porque la mayoría de las veces es, es un, es como la pesca. Siempre tienes que estar esperando, esperando hasta que una condición, la cual es en línea con las circunstancias y con tus objetivos, pues la puedas tomar, ¿vale? Consideran los cambios en la volatilidad y en los precios y cómo esto afecta al riesgo de estrategia de trading. ¿Qué quiere decir esto? Hay, y de cierta manera va en línea con el punto número 3, De tener paciencia. Hay ocasiones en las cuales la volatilidad simplemente no es idónea y, pues, hay simplemente que tomar un paso atrás, ¿no? Aquí el ejemplo que se me viene a la mente ahorita de momento es, o sea, a lo mejor eres un buen alador, sin embargo, pues, si vas a, a, te vas al mar, ¿no? Y quieres desarrollar tus habilidades, bueno, quieres poner en práctica, disculpa, tus habilidades de nadado, pues, a lo mejor el mar está, el mar está bastante ajetreado y eso no va a ser un claro reflejo. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Hay que realmente esperar a cuando las condiciones son adecuadas y cuando estas son, pues, sí tomar ventajas. Sin embargo, cuando esto no, pues, hay que simplemente esperar, no hay que siempre estar tratando de estar en los mercados, por así decirlo. Consideran el equilibrio entre el riesgo y la recompensa adecuada. Esto, de hecho, vamos a entrar más adelante en cuanto a este punto, es de suma importancia junto con la toma de posiciones de tamaño adecuado, son puntos sumamente importantes. Y aquí, bueno, como regla de oro, les voy a sugerir que no establezca ninguna operación la cual tenga un rato de riesgo de recompensa de menor a uno a uno, ¿vale? Es de suma importancia que simplemente nos tratamos de ganar más de lo que ponemos en riesgo, por así decirlo. Son buenos perdedores, felices de atacar una pérdida. Yo creo que el mercado va a hacer lo que va a hacer y va en línea con lo que comentábamos anteriormente. No solamente somos nosotros, no solamente es Quasar Lizundia con su operación de 10,000, 10,000 dólares, ¿vale? El cual está en los mercados. Hay un sinfín de participantes, los cuales tienen muy probablemente la ventaja en muchas de las otras áreas. Por consiguiente, si el mercado está dirigiéndose de otra manera, acéptalo, toma tu pérdida y listo. No porque tú creas que va a desarrollarse de una manera, va a suceder. De verdad, eso tienen que tenerlo bastante en cuenta, ser bastante humildes. Y, bueno, es bastante conocido. Si no eres humilde, el mercado te va a hacer. Eventualmente, el mercado no perdona a nadie. El mercado es así que es una entidad por sí sola, la cual, bueno, pues nos dice la mayoría de las veces la verdad. Por consiguiente, pues traten de no manejar Evo al momento de operar. En cuanto a gestor de riesgos, esto también es bastante importante. Obviamente, el tamaño de la posición es una de las partes. Sin embargo, pues hay que también tomar en consideración los riesgos que se avecinan. El mercado no es algo como estático en el cual, bueno, ya iniciaron una operación, listo, no hay más que hacer. No, hay otros factores los cuales pueden generarse de la noche a la mañana. Y, por consiguiente, hay que estar atentos de esto, en cómo pueden afectar nuestras operaciones. Si es mejor simplemente, esto es demasiado riesgo, puede haber un gap bajista y puede terminar afectando. Si tenemos un poco de apalancamiento, puede terminar afectado bastantemente a nuestra cuenta por consiguiente. Hay que siempre estar, ahora sí que manejando los riesgos, estando en consideración de cualquier riesgo que pueda aparecer, ¿vale? Respetar el tamaño de la operación, sumamente importante. Aquí, pues ahora sí que les voy a sugerir, de verdad, no establecer más de 3% de sus operaciones en cada una de sus operaciones. Y esto meramente bajo la cuestión de que basta con que se establezcan 2, 3 posiciones erróneas. Y si estamos sobre apalancados, esto puede terminar en una pérdida de 50% y bajo la ley de los números, una pérdida del 50% no representa 50% al alza. Una vez perdido 50%, esto significa que tenemos que ganar 100%. Por consiguiente, traten de verdad de ser bastante meticulosos al momento de establecer sus operaciones. No sobre apalancarse, de verdad, que esta, yo creo que es la principal razón por la cual la mayoría de las carreras de trading terminan, ¿no? Puede ser bastante atinados en la cuestión del análisis de mercado, sin embargo, una mala toma de posiciones es prácticamente ahí el pináculo para una carrera terminada de manera temprana, ¿no? Y en este punto me gustaría compartir una de las herramientas las cuales Pepperstone nos proporciona, que son las Smart Trader Tools. Para aquellas personas que, bueno, ya tengan una cuenta con Pepperstone, pues pueden, y la cual, bueno, tenga fondos, pueden obtener estas herramientas. Se las voy a compartir rápidamente, se las presento. Y luego la comparto, ¿cómo pueden utilizarla? Obviamente esto, una disculpa, no las. Se las presento rápidamente. Y, bueno, básicamente estas son una serie de herramientas las cuales, como lo comentaba, pues, Pepperstone nos proporciona y las cuales, pues, nos van a permitir llevar nuestro trading a otro nivel, dentro del cual, bueno, pues, también entra la cuestión de la toma de posiciones adecuada. Otro de los, ahora sí que de las herramientas las cuales proporciona, pues, son las de las matrices de correlación sumamente importantes. A lo mejor estas son un poquito más complicadas en la cuestión de conocimiento de los mercados. Sin embargo, bueno, también está otra, la cual de verdad soy bastante fan. La proporción de datos en Excel, la cual, bueno, esta, ahora sí que esta nos permite, por así decirlo, observar una serie de condiciones de mercado, la cual, bueno, sí, ahora sí que ya tienen una capacidad computacional un poquito más avanzada, pues, pueden crear filtros, los cuales en base a esto pueden eventualmente llevar a cabo toma de posiciones. Esta es una, esta, por así decirlo, es un modelo en cual vas a, en base al momentum. Y, bueno, ahora ya puede filtrar bastante. Como lo comentaba, pues, este tipo de herramientas son bastante útiles, ¿no? Ahora, volviendo a la cuestión del tamaño de la posición adecuada, pues, ahora sí que solicitenlas. Si no las tienen, descargarlas es de manera bastante sencilla. Es como cualquier otro archivo ejecutable. Y una vez, bueno, su implementación va a aparecer en los asesores expertos. Seleccionamos la mini terminal, la arrastramos y ya la tenemos disponible de manera bastante sencilla. En este caso, supongamos que estamos con el euro frente al dólar estadounidense, vamos a llevar a cabo un análisis bastante sencillo. Supongamos que, bueno, aquí tenemos la perspectiva de un máximo, disculpa, vale, máximo mínimo a menor nivel, continúa esta dinámica, eventualmente empieza a ponerse presión un poco sobre los, sobre la resistencia. ¿Y qué sucede? Bueno, se da paso a la generación de un máximo a mayor nivel. Estamos en lo que viene siendo ya considerado como el inicio de una secuencia de una dinámica alcista, ¿no? De una tendencia alcista. Hay que recordar, estas están constituidas por máximos y mínimos a mayor nivel, mientras que una tendencia bajista, pues, máximos y mínimos a menor nivel, ¿vale? Ya sabemos que, bueno, el perfil está al alza. ¿Qué vamos a hacer? Queremos incorporarnos en una posición de compra. Sin embargo, ahora sí que de verdad, ya con la experiencia que tengo, supongamos que no sabemos cómo es el tamaño del contrato. La gran mayoría de las veces, pues, cada broker proporciona diferentes tamaños de contratos. Las cotizaciones vienen, ahora sí que se presentan de manera diferentes. Por lo cual, el establecimiento adecuado de las posiciones puede ser, ahora sí que, un tanto complicado. Sin embargo, pues, con esta herramienta, con la mini terminal, tenemos nuestra perspectiva, máximos y mínimos a mayor nivel. Por consiguiente, vamos a llevar a cabo, abrimos la sección de establecimiento de operaciones, una operación de compra. Ahora, vamos a establecer 2% de nuestro capital en esta operación. Nuestro nivel de invalidación, obviamente, pues, aquí vamos a apoyarnos de este previo mínimo a mayor nivel, el cual, bueno, de hecho, está en confluencia con esta resistencia. Vamos a utilizar los 16.77, ¿vale? Y esto, bueno, representaría aproximadamente 44 pips. Vamos a tomar 100 pips de objetivo, ¿vale? De esta manera, automáticamente, la mini terminal, pues, te va a calcular el tamaño, ahora sí que la cantidad de lotes, independientemente, si van a ser micro, mini, estándar, la va a tomar de manera a, lo va a calcular de manera automática con relación a tu cuenta. Y esto, ahora sí que, pues, te va a permitir el manejo adecuado de tus operaciones, ¿vale? Bastante sencillo. De verdad, les sugiero, les pido, de hecho, que, que no se sobrepalanquen. Es bastante, eso, es un punto al cual, bueno, pues, tiene que ser seguido, ahora sí que al pie de la letra, ¿no? Siguiente punto, tienen un marco para dejar correr las ganancias. Los niveles de invalidación siempre se tienen que respetar una vez establecidos. Independientemente que tu perspectiva cambie, estos, tienes que manejarlos de manera rígida, ¿no? Porque si no, lo único que va a terminar sucediendo es que, bueno, vas a continuar aplazando, ¿no? Va a, ahora sí que a cambiar la perspectiva de mercado, va a corregir y voy a terminar, voy a evitar una pérdida, ¿no? No, esto no tiene que ser de esta manera. Hay que tomar las, las invalidaciones de mercado como son y las ganancias tratar de observar, obviamente, con un marco adecuado, pues, tratar de recibir lo más que se pueda por parte del mercado. Abordando un poco la cuestión de los stop loss, es una, ahora sí que es parte de una, que bueno, ahorita vamos a entrar más que nada en la aversión al riesgo, pero como naturaleza humana, nosotros no está, nuestro cerebro no está, ahora sí que estructurado para este tipo de condiciones o operaciones, ¿no? Está en cierta manera un poco más dependiente a lo que vendría siendo el cazador, ¿no? Todavía el cerebro está conectado como lo, bueno, pues, fue en años, bueno, milenios anteriores. Ahora sí que dependíamos de la casa, ¿no? Y aquí, pues, era un acto el riesgo de que si cometíamos un error, pues, los riesgos simplemente representaban, pues, terminar siendo casados o comidos, ¿no? O terminar muertos, ¿no? Por consiguiente, nuestro cerebro está estructurado para tratar de tomar la mayor cantidad de riesgos para, ahora sí que evitar cualquier pérdida. Sin embargo, esto, pues, no aplica de manera adecuada en los mercados, ¿vale? Por último, ya cerrando con estos puntos, documentar nuestras operaciones. De verdad que, pues, no hay manera de que mejoremos en el trading si no se tiene una noción clara de lo que se está haciendo, de lo que hemos hecho, cómo, pues, implementamos ciertas cosas. Por consiguiente, hay que documentar todo esto para eventualmente, pues, llevar a un proceso de mejora, lo cual me lleva a la siguiente parte. Pues, el trading no es como tal una sola lista en la cual, oh, ya lo cumplí todo, perfecto, terminamos. No, es un proceso el cual, al igual que los mercados, pues, ciertas partes son cambiantes. Por consiguiente, hay que continuamente estar volviendo a visitar cómo hemos manejado el riesgo, cómo fue el manejo de la operación. Quiero decir con el manejo del riesgo, siempre estar continuamente monitoreando qué tipo de eventos pueden, ahora sí que, presentar una operativa diferente, no, por así decirlo, el manejo de la operación, pues, estamos manejando los stop loss de manera adecuada. Hemos tratado de buscar, a ver si que, ganancias adicionales, tamaño de la posición, estamos, ahora sí que, implementando los niveles adecuados de la operativa. Nivel de entrada, yo creo que este es uno de los puntos que la gran mayoría piensa que es lo más importante. El análisis y el punto de entrada, sí, sí son importantes, sin embargo, pues, no es todo, ¿no? La ejecución del proceso, pues, cómo lo ponemos todo esto en conjunto y, obviamente, pues, mejorarlo. Continuamente hay que documentarlo y, en base a esto, mejorar. Si lo ponemos ya aterrizado, por así decirlo, pues, yo creo que una estrategia de trading la podríamos manejar de la manera en la cual, pues, se estructura con ciertos puntos, ¿no? Hay que catalogar qué tipo de estrategia vamos a llevar a cabo. Esto, obviamente, porque hay ciertos tipos de indicadores los cuales favorecen a cierto tipo de estrategias de mercado, ¿no? Lo podemos catalogar como una ruptura, pues, a lo mejor yo buscaríamos los puntos pivote, las tendencias, pues, yo creo que los MACD o promedios móviles. Por coincidente, hay que, primero que nada, estructurar de manera adecuada qué vamos a llevar a cabo, la duración típica de la posición, a lo mejor, y, pues, simplemente vamos a llevar a cabo nuestro trading de manera intradiaria, hay que establecerlo. Factores de riesgo, ¿dónde pueden presentarse esos... factores los cuales, pues, pueden incrementar el riesgo de nuestra operativa? ¿En qué mercados funciona esta manera en la cual vamos a estar operando? Hay ciertos, ahora sí que, mercados los cuales no funcionan como lo hacen otros. Por ejemplo, a lo mejor el mercado Forex puede ser... O el mercado de materias primas es conocido por sus claras tendencias. Sin embargo, por los índices son un tanto más erráticos, siempre principal, pues, el S&P 500, ¿no? Esto meramente por la gran cantidad de participantes que se encuentra, esto lo vuelve bastante errático. Restricciones de trading, pues, obviamente, si va a ser en largo o en corto, es conocido, bueno, y ahí retomando la cuestión de los mercados bursátiles, pues, tienen... Ahora sí que tienden a manejar una preferencia a la... O sea, ¿no? Los mercados bursátiles, por consiguiente, pues, hay que tomar todo este tipo de consideraciones. Control de riesgos. El riesgo, en cierta manera, en el trading simplemente va a ser la volatilidad de los retornos. Eso es prácticamente el riesgo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que vas a medir la volatilidad? Hay que manejar eso. Ya puedes manejarlo a través de, qué sé yo, ATR o otro tipo de instrumentos bajo los cuales, bueno, vas a estar considerando qué tan volátil es el mercado. Y el objetivo, pues, ahora sí que siempre como todo, ¿no? Como lo comentaba anteriormente, si no se tiene un objetivo claro, pues, esto simplemente va a dar paso a que, pues, tomemos operaciones de manera imprudente, que no tengamos una disciplina y eso simplemente como en todo, pues, no termina favoreciendo, ¿no? Encontrar tu momento operacional, hay que... Ahora sí que esto meramente bajo la cuestión de que hay que tener una noción de cómo funciona cada mercado, ¿no? En línea, como lo comentaba anteriormente, a lo mejor es si vas a tratar de manejar una estrategia de reversión en el S&P 500 durante la jornada norteamericana, pues, no es muy probablemente la mejor idea, ¿no? Podemos observar que ahí en base a los rectángulos rojos, pues, que durante este proceso o durante este periodo, pues, es cuando más se tiende a, ahora sí que a presentar la operativa direccional. Por consiguiente, hay que tener una clara noción, ¿no? De cómo es que funciona cada tipo de instrumento. En el caso del euro, del dólar estadounidense, a lo mejor una operativa direccional de ruptura, pues, no es lo mejor durante la jornada norteamericana. Esto, porque ahí es donde se presentan la mayoría de las reversiones, muy probablemente porque durante la sesión europea, pues, se apoya un poco más al euro. Ya una vez que arranca la jornada norteamericana, pues, estos tienden a foravecer un poco más al dólar estadounidense. Por consiguiente, pues, hay que tener esto en consideración, no, me llega ahí una, o aparentemente ha habido una problemática ahí con el video, pero ya está todo bajo lo normal. También nos preguntan dónde podemos bajar la mini terminal. Pueden ponerse en contacto con nosotros. Mándenos un correo a support arroba pepperstone y se las proporcionamos, ¿vale? Riesgo recompensa. Damas y caballeros, esto es, ahora sí que, si quieren tomarle foto, de verdad, estos son puntos que son sumamente importantes para todos nosotros. Y quiero que aquí tomen en consideración que no siempre tenemos que tener la razón, sino que tenemos que concentrarnos en el ratio de riesgo recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en la parte izquierda, pues, tenemos una tabla en la cual se menciona que en base a qué tan acertada es nuestra estrategia de trading, pues, cuánto tenemos que manejar en cuanto a el ratio de riesgo recompensa. Supongamos que tenemos una estrategia a la cual somos acertados el 50% de las ocasiones, pues, podemos manejar un ratio de 1 a 1 como mínimo, ¿vale? Eso nos va a mantener en el lindero, por así decirlo, de la rentabilidad operacional. Si manejamos un ratio de riesgo de 2 a 1, podemos establecer una estrategia de trading en la cual simplemente acierte el 33% de las ocasiones, ¿no? Ahí hay que tener en consideración qué tanta certeza, pues, nuestra estrategia de trading tiene, ¿no? Si, pues, no es muy acertada, solamente tengan, por otro lado, en consideración que se tiene que solicitar más recompensa al momento de ingresar en los mercados. Obviamente, pues, aquí tenemos esta curva, la cual, pues, sí, una disculpa, si tenemos un porcentaje de acerta, bueno, acertamos el 80% de las ocasiones, pues, podemos manejar un ratio de riesgo de 1 a 0.25. Sin embargo, esto de verdad es bastante complicado. La mayoría de las veces los traders exitosos tienen récords de 30 a 40% de, bueno, haber acertado en el mercado por consiguiente, pues, ahora sí que como regla de oro, pues, preferiblemente manejen ratios de riesgo de recompensa de 2 a 1, ¿vale? Para que, bueno, a largo plazo puedan, pues, mantenerse rentables, ¿no? Bueno, vamos a, ahora, las herramientas que Pepperstone nos comparte, nos proporciona, Pepperstone te va a dar la ventaja. Y, obviamente, pues, la plataforma MetaTrader 4 y 5 son sumamente poderosas. Para aquellas personas que estén más enfocadas al trading algorítmico, MetaTrader 4 muy probablemente va a ser su, su, ahora sí que plataforma ideal, mientras que MetaTrader 5, pues, va a ser un poco más para el trading, ya un poco más convencional. Otra herramienta a la cual les quiero proporcionar rápidamente, AutoChartes, proporcionada por parte de nosotros, la cual a la mejor y la mayoría de las ocasiones, pues, se les complica mucho, ¿no? El desarrollar todo lo que viene siendo el análisis del mercado, no se tiene el tiempo suficiente. Sin embargo, con que se implemente todo lo que se compartió anteriormente, con que tengan una buena noción del establecimiento adecuado del tamaño de la posición, que se manejen ratios de riesgo de recompensa adecuados, que se consideren los riesgos adicionales que hay en el mercado, pues, pueden utilizar, ahora sí que este tipo de herramientas, las cuales, pues, ya te proporcionan de manera automática los patrones técnicos que hay en el mercado, ¿no? Aquí, bueno, podemos tomar, hacer una selección de que se nos proporcione patrones con un 70% de probabilidad, ¿no? Y en este caso vamos a las oportunidades comerciales y, bueno, supongamos que manejamos una estructura en la cual simplemente vamos a llevar a cabo operaciones en el mercado Forex, ¿vale? Pues, en este caso podemos seleccionar los cuales solamente son en base al dólar estadounidense. Un segundo, parece haber ahí un pequeño problema con la página. Pero vamos a tomar en consideración, obviamente, más tarde pueden volverla a checar. En este caso, pues, vamos a tomar lo que hay en cuanto al, a las materias primas, ¿no? Y aquí podemos observar que la mezcla estadounidense ha presentado un banderín en el gráfico de 200 de 4 horas, ¿vale? De hecho, bueno, ahí hay un triángulo simétrico, el cual, bueno, resulta más interesante. En esto, en base a esto, pues, podemos ir a nuestra plataforma, ¿vale? Ahí está ya ese triángulo que se comentaba anteriormente. Se llevó a cabo la ruptura. En este caso, pues, podríamos manejar una perspectiva en corto. Se llevó a cabo una ruptura a la baja. Ponemos nuestro nivel de invalidación en la parte superior, en la parte de la previa resistencia del triángulo, un nivel al cual, pues, no se debería, no se debería de, ahora sí que buscar de cualquier manera. Vamos a recrearlo de manera como tal. Ahorita estamos bajo el efecto de polaridad en este triángulo simétrico. Por consiguiente, pues, podemos manejar una operación en corto. Obviamente, pues, manejamos nuestra mini terminal para manejar un ratio de riesgo-recompensa adecuado. Ponemos 1 punto, mi favorito, 1 punto 61, nuestro nivel de invalidación, ¿vale? Seleccionamos el previo, el previo, la previa interacción con la resistencia del triángulo simétrico, ¿vale? 40 punto 79. Y ahí establecemos nuestra orden, ¿vale? Se ha puesto en riesgo 778 dólares. Pues, buscamos como mínimo un 2 a 1, aproximadamente 1,400. Y ya de esta manera, pues, bastante sencillo con un patrón técnico definido, aplicando esas. Ahora sí que sí son bastante útiles. Sin embargo, la clave del éxito va a estar en la implementación de las otras cuestiones, ¿no? De manejo de riesgo adecuado, de establecimiento adecuado de sus operaciones. Y así continuamente pueden checar los otros patrones. Como lo comentaba, a lo mejor no tienen que estar todo el día analizando el mercado. Pero pueden hacerse beneficio de este tipo de herramientas, las cuales les proporcionamos. Y implementar lo cual va a realmente determinar que sean exitosos. Para aquellas personas que, bueno, quieran saber un poco más de lo que proporciona este autocharges, pues, aquí pueden observar qué tipo de patrones son los que tienen más éxito en base a lo presentado anteriormente. A qué hora, a qué tipo de horas cuando se presentan cierto tipo de condiciones de mercado. Por consiguiente, pues, ahí los instrumentos en los cuales, pues, tiene que ser más acertada la utilización de los patrones. Ahí sí, pues, ya les sugiero que en su propio tiempo, pues, le den una checada a esto. Comentarios adicionales. Pues, ahí también me gustaría compartirles rápidamente que, pues, está el análisis de mercado, nuestra sección de análisis de mercado, la cual, bueno, les recomiendo que la visiten ahí prácticamente de manera diaria. Pues, comparto con todos ustedes información de relevancia en los mercados, qué está sucediendo, por qué están sucediendo ciertas cuestiones. Ahí, pues, chequenla. También, obviamente, les reitero, pues, síganos en nuestro canal de YouTube. Ahí está todo el material educacional, por así decirlo. De verdad, ahí utilicen todo este tipo de herramientas que les proporcionamos. Redes sociales, pues, les extiendo una vez más una invitación para que me sigan en mi cuenta personal. Lo comento una vez más ahí de manera diaria. Pues, estoy en contacto con todos ustedes. Canal de YouTube, Pepperson Español. Síganos. Canal general de Facebook, Pepperson Español. Y también reiterarles que, pues, estamos ahora sí que a su servicio a las 24 horas, los 5 días de la semana, con un equipo que habla español totalmente dedicado a todos ustedes. Por consiguiente, pues, si tienen ahí alguna duda, comentario, sugerencia, pues, háganos llegar. Siempre es un placer estar trabajando con todos ustedes. Y, bueno, damas y caballeros, esto vendría siendo todo el material que tengo para este evento. Voy a terminar la grabación rápidamente y me quedo con todos ustedes para, pues, resolver cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan. ¿Vale? Muchísimas gracias.